Provinzco, Provinzco Provinzco, Provinzco Recuerda si eres huevo, no un tipo normal Cuando pruebas el tramo, no piensas ni enseñar Pensaré nunca más, siento que morar Mejor que no se escuches, el tramo le va a encantar Dale, dale, no te va 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 Si no nos escuches, se va a tocar el palmar Dale, dale, no te va Dale, dale, no te va Si no nos escuches, se va a tocar el palmar Quiero presentarles a la banda ña En la baterista En la batería En la batería Nuestro charcutero personal Quiero una charcutería en la Panteón Ya ustedes saben por qué Ja 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 Angelo Rivera Un aplauso para Angelo En el bajo Con graves problemas técnicos La panterita más sexy del zoológico de Caricuabo Angelo Covarde Angelo Covarde Angelo Covarde En la guitarra Conocido 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 como el terror De la emo del milenium y del San Ignacio Manuel Escobar Manuel Escobar Conocido Yo soy Alguien que seguir haciendo yo siempre Betulio Muchas gracias por venir Ahora cante con nosotros pues Dali 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 ¡Dale, dale, no se va! ¡Dale, dale, no se va! ¡Dale, dale, no se va!